entrando ya lo que es el ámbito de la farándula dominicana que son tres novelas que tenemos tres novelas tenemos en el ámbito de la farándula maciel taveras explota contra su hermana isaura para quienes no saben isaura taveras es la presentadora de televisión y maciel taveras es también presentadora y actriz a son hermanas y son hermanas yo me sorprendí y también chulas entonces pues amas y él fue mi república dominicana entonces la actriz más cierta veras publicó un vídeo en su cuenta de instagram para arremeter contra su hermana la presentadora isaura sobre quien hizo una radiografía respecto a la imagen personal física y hasta profesional más y en narró que su hermana isaura la ha criticado hasta por su apariencia en varias ocasiones comentarios que le ha externado su madre llamándole loca en tono supuestamente agresivo aseguró que isaura perdió tiempo de su vida por su actitud y porque está entretenida consideró que su hermana anda por ahí señalando la hoy es una de las razones por la que la actriz arremetió contra la presentadora se debió a comentarios de isaura hacia contra su persona dijo que se mantuvo por muchos años callada para mantener la imagen de isaura se recuerda que en noviembre de 2021 la actriz se refirió a isaura durante una entrevista y aseguró que entre ambas nunca ha existido una hermandad vamos a ver el vídeo muchachos de maciel hablando en un vídeo que supuestamente duró una hora y pico eso fue tremendo se desahogó la locura abominable es quitarle la pareja a una amiga salir a almorzar con una amiga tener conexión con una amiga y yo de buenas a primeras meses después casarte con el hombre que tenía una relación con esa amiga eso es una locura yo no lo haría entonces aquí la que está loca eres tú y alguien tenía que decírtelo y no te lo digo frente a frente porque no escuchas y si te llamo hace rato me hubiera trancado el teléfono porque el narcisista no escucha rita isaura tú sabes lo que es una locura una locura abominable es quitarle la pareja a una amiga salir a almorzar con una amiga tener conexión con una amiga bueno disculpa que hay que en eso bueno ahí vemos a y más cierta veras quiero decir que le entró con la conga a su hermana y ahí vimos un ching que prácticamente la acusó de quitarle marido a una amiga y le dijo que está loca o sea tremendo alemana yo creo que este tipo de contenido es algo que se ve muy ridículo de parte de estas dos mujeres que son hermanos a llevar algo personal a las redes y más cuando se trata de dos hermanas yo creo que hay algo que se ve muy mal encuentro muy ridículo eso usted está le sacando el trapito el sol a una hermana quizá por algo que pasó por algo por algún quille porque algún quille tiene que ser que le quitó el novio si alemana se quitaron se quitaron los tigres entre ellas y estamos entonces sale le dedica a eso a su hermana para el final está se abrazando un 31 de un 31 de diciembre y dejar todo 30 se pone a la madre y pone a la gente de relajo yo creo que todo lío esto es show de hermana y llevarlo a las redes es algo que lo que lo que se ve muy ridículo y anti familiar yo creo que esas son cosas que se tienen que resolver personal hablando entre ellas llamándose mira tu y esto porque al final del día son hermanos sabemos que los hermanos los hermanos peleamos y en la noche estamos comiendo junto normal como que nada entonces y como que se llama más cierta vera y ahora a nosotros pero no nos van a poner de relajo con esos checha voy a hacer con su chime de ahí y resuelvan eso porque ahorita ya de la madre que viene por ahí están ustedes regalándose de todo si ustedes se quitan un marido entre ustedes hablen con el que resuelvan ustedes por su lado y eso es ocho de redes sociales porque si fueran amigas conocidas y también se les deja pasar por una checha de redes pero entre hermanas entre hermanos a ese show para al final pone a los fonéticos que se encha que que se hace que se hagan enemigos porque los son los que se meten ahora y tima fiel sí entonces ahorita la ven abrazar el día de noche buena junta porque son hermanas entonces dime tú pasó con la tora y su hija si pasó con jen quesada y con su hermana y al final te son son familia la sangre pesa más que el agua y al final terminan abrazándose y aquí queriéndose porque son familia y los fanáticos son los que terminan en el caos entonces suéltelo a nosotros con esos chismos de familiares por favor en las redes sociales no por favor bueno a mí me sorprende verdad esta situación entre hermanas y como yo soy pues yo sospecho pues vienen arrastrándolo desde hace tiempo y verdad estos pan explota aquí con esto o sea que lo que estamos viendo es apenas la punta del iceberg entre este total nadie está haciendo caso porque ahora se está hablando de la línea de examen nadie tenga usted de villalona villalona el único que sabe de chisme bueno no sabía de eso ya el link ya el link y sabe mientras agente tenemos de su checha de eso hay en su casa nadie está bien pero recuerda que hablamos de lo que hay que hablar pero lo estoy diciendo nadie está en esa primera vez que yo oigo porque usted te entera de chisme no 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 eso nadie tiene tanto nadie tiene esa gente la gente de ya y lee la más vira de sammy y la rose y esa gente esa gente no están de nada desde ese chisme tambor y de todas las mujeres pero entonces para darle contexto a otra gente pues recuerden que más fiel era la es la actriz que estaba en un casting de netflix para hacer la próxima serena que al final no fue ella pero recordemos que eso fue una novela con esa mujer diciendo que ella iba a ser la próxima selena que estaba seleccionada para el casting al final no fue así así que esperamos que tienen que entre ellas dos pues se resuelva los problemas que ellas tengan hecho por el bien de nosotros que no aguantamos más novedades y ya no y eso no lo vamos a ver lamentablemente yo no voy a dejar novela llegó demasiado tengo yo con sammy y la rosy ya y la pella de mí yo tengo demasiado con esa gente ya yo no voy a ver más novela ya ya no por favor dejen eso en su casa